Bueno, acá andamos. Feliz, me imagino, ¿no? Feliz, me imagino un poco. Sí, porque fueron dos o tres semanas, la verdad, que complicadas. Ustedes saben que yo no vengo de esto, no estoy acostumbrado a hacer política danina, sucia, y acá me tuve que bancar unas dos o tres semanas de eso, ¿no es cierto? Creo que la gente está cansada, no es lo que nosotros queremos, por eso hemos optado por el silencio. Creo que el trabajo y lo que hemos logrado en estos dos años con las instituciones, con el vecino, con la gente de ensamblar, fue más fuerte que lo que se vivió estas últimas dos o tres semanas. Esa cuestión de la política que usted dice sucia, es algunas acusaciones que se han hecho. Sí, mediante redes y demás. Por ahí la desesperación por un cargo, por así decirlo, lleva a estas cosas. Lucas, ¿el número final lo tiene, lo recuerda? Son 385 votos a 205. Bien. Bueno, una diferencia... La verdad que no se movió en nada con relación a lo que pasó en las PASO casi. Incluso se amplió a su favor. Sí, creo que la diferencia eran de unos 20 votos más, eran casi 200 votos. Pero sí, se mantuvo, se mantuvo. Acá la idea era eso, era seguir como cuando nosotros ingresamos. Tratar de unir al pueblo, esas son las premisas de esta gestión. Van a seguir siendo de acá hasta que yo no esté más. Y bueno, vamos por esa línea. Vamos por esa línea y es lo que la gente sigue eligiendo. Bien, está muy bien. Lucas, ¿hay festejo ahora con los amigos, con el grupo de trabajo o nada? Una comidita rapidita y siguen. Sí, muy tranquilo. Muy tranquilo porque mañana ya a las 7 de la mañana hay que estar al pie del cañón. Así que vinieron ahí algunos, algunos allegados acá a la estación del ferrocarril. Pero un ratito nomás y ya hay que seguir con la rutina. Claro. Me decía de la campaña de estas últimas 2 o 3 semanas. Estas son las cuestiones que, digo, los pueblos chicos dejan marcas también, ¿no? Porque después hay que mirarse la cara desde el lunes como si no pasara nada y pasaron cosas. Mirá, la verdad desde lo personal creo que no suma, no suma nada. Lo vivimos a nivel nacional, lo vivimos a nivel provincial. La gente está cansada, hay un montón de problemas en el día a día. Y sumarle un problema más como es esto, no es el camino de construir. No es un camino que sume para la sociedad. Estoy totalmente en contra de ese tipo de política. Está bien. Lucas, le agradezco. Después en la semana hablamos más ampliamente. Muchísimas gracias y felicitaciones por este caudal electoral muy grande que ha obtenido. Digo, en la primera elección ganó creo que por, ¿cuánto? ¿Eran 80, 90 votos? No, 160. Por 160. Y ahora ganó por 180 y pico. Así que hay un acompañamiento y se ha incrementado el caudal electoral a su favor. Sí, si hay algo que destacar, Freddy, es eso. Es el acompañamiento de la gente. Este es lo que uno le da la fuerza como para seguir laburando y aún cada vez más. Y bueno, es lo que uno se lleva, ¿no es cierto? De las gestiones. Por ahí una obra uno la inaugura y ya está. Pero este tipo de construcción social es lo que uno le da la gana de seguir, ¿no es cierto? Gracias. 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 Gracias.